Cuando te enamoras, ¿dónde sientes algo? En la chocha. ¿Qué es lo peor que... lo más ridículo que te han dicho en internet? Que dices, no mami, ya no saben ni qué pinche inventar. Aparte de Maluma, ¿a quién odias? ¿Cuántos tatuajes tienes? No puedo decir. Yo estaba en el club, borracha, adentré el coche de una gente que ni conocía. Requisitos para que Anita se folle un cabrón. ¿Tú cuando follas a alguien? Guarda la energía de esta persona por lo mínimo siete años. Enséñame palabras sexuales de México. Pregúntale, pregúntale, pregúntale. No, perdona, perdona. Ahora, las personas solo conocen quince segundos de una canción. ¿Quieres hacerme delicioso? Ay, buenos días, México. Yo estoy tan linda hoy. Me veo muy linda y bien acompañada. Con el dios del internet. Pinche suertudota, me cae de mal. Tú eres el dios del internet. Y tú mismo lo dices. El dios del internet, su majestad, el escorpión dorado, para servirle a nadie. ¿Quién lo diría? Después de tantos años de ausencia, me encuentro con una de mis exesposas. Sí, es que no me acuerdo. Después de todo, pasé por una amnesia y no me acuerdo de nada que ha pasado con nosotros. Entonces vino acá para recordar de mi pasado, de todo. Sí, pero donde hubo fuego, cenizas quedan. ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro. Sí, sí, podemos siempre reascender. ¡Puedes estar aquí! ¡Anita, el volante con el escorpión dorado! ¿Cómo estás, Anita? Bien, ¿y tú? Bien. ¿Sentiste algo? Sí, claro. ¿Crees que sea una señal? Así, mira. ¿Cuándo te enamoras, dónde sientes algo? En la chocha. En la chocha. Yo confundo el amor con las ganas de ir al baño, imagínate. No, normalmente siente hacer así. ¡Qué milagro que nos visitas! ¿A qué le vemos el honor? Milagro no. Que yo estaba siempre acá, pero ahí después vino la pandemia y hasta que volviera con todo el trabajo. fue una cosa y entonces ahora estoy. Sí, pero, pero ¿es de tus lugares favoritos o no? Para mí, sí, porque fue el primer país que vino a cantar en español y promocionar mi trabajo. Así que fue como el primer lugar que me abrazó y me encantó. ¿Cuáles son tus países favoritos? Mis países favoritos... ¿En primer lugar? Brasil, claro, sí. ¡Es exclusiva! ¡Odio a México! ¡Lo considera segundón! Mira, en verdad que México es bueno porque puede trabajar y hacer vacaciones muy chéveres. Como en Tulum, en Los Cabos... ¿Te gustan las playas de Tulum? Me encanta. Es exclusiva, prefiero a Tulum que Río de Janeiro odia a su país. Tulum es muy fuerte. En Brasil no voy tanto a las playas. ¿Por qué? Ah, pues porque está un chingo de gente, ¿no? Sí, viene mucha gente. Es un poquito difícil que va a la playa yo. ¿No te vas a bronzar encuerada allá en Panema y a Copacabana? No, está loco. ¿Por qué? No logro salir. Llego, pero no salí. Un día, un día yo dije voy a la playa, que se joda. Y ahí salí de casa sin seguridad, sin nada. Solo unos amigos. Fui a la playa en, no sé, 20 minutos. Tenía toda la playa arriba y yo y ahí yo y mis amigos intentando salir y fotógrafo y paparazzi y no sé qué. Y yo, ay Dios mío, qué idea de mierda tuvimos y volvimos. Pero fue divertido. Ya estarás contenta, Anita. No, no, fue bien, fue bien, fue bien. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas del antes y después de la fama? Las ventajas, aprovechar las cosas, tener plata para hacer las cosas. Ajá. Y creo que también cambiar la vida de las personas. Para mí, cambiar la vida de las personas es muy fuerte. Llegar a un sitio y sentir como alguien te dice, ay, mi vida estaba así, te escuché o miré tu trabajo y cambié todo. Esto para mí es lo mejor. Lo peor es lidiar con la gente hablando mierda. Porque mira... ¿Los haters? ¿Los troles? Ay... ¿Los competidores? ¿Los periodistas? No, los competidores es lo que yo no creo en esto de competencia. A mí, para que alguien sea mi competencia, hay que nacer y tener la misma historia de vida igual que la mía y esto es imposible. Entonces... Y a ti todos te la pelan, entonces. Imposible esto de competencia, ¿sabes? No creo en eso. Pero la gente imbécil de internet, que la gente es imbécil, hay mucha gente imbécil en internet. Hay mucha gente buena que da a mucha gente historias lindas y no sé qué, pero hay muchos imbéciles y esto no me gusta. ¿Qué es lo peor que... lo más ridículo que te han dicho en internet? Que dices, no mames, ya no saben ni qué pinche inventar. Ay... Cada hora es una cosa que me... Ay, yo no sé. Ay, Dios mío, es... No sé. Porque tiene mucha imaginación además, ¿no? Sí, que todo es marketing. Ay, fue... Marketing. Ay, Dios y familia. Marketing. Ay, ese amor. Marketing. Todo es marketing. Ay, lo hablo esto. Marketing. Ah, que se jodan todos ustedes. Ah, yo no miro más de esta gente que no tenía nada que hacer y solo va a hablar de tu vida. Te ven ya como... Pues justo eso, como un producto que piensan que todo lo que dices y haces tiene una intención oculta, ¿cierto? Sí, como que no somos seres humanos. Pero, en verdad que hay gente que así es, ¿eh? Ajá. Hay gente muy obscura también que hace muchas cosas... ¿Nombres? No, no, Dios mío, amor. ¿Nombres? ¿Acá? ¿Nombres? ¿Quién odias? No doy nombres, pero hay mucha gente. Aparte de Maluma, ¿a quién odias? ¿A qué? Sí, Dios mío. ¿Cómo te dice Maluma? Preciosa. Ay, sí, es sexy el acento de Colombia, ¿no? Preciosa. Me encantan los colombianos. Ajá, de exclusiva. ¡Odio a los mexicanos! No, amo a los mexicanos, pero es que los colombianos, cuando los conozco, es como... Ya sé que es de Colombia, porque tiene una cosita los chicos, los hombres. A ver, ¿qué tiene? Las mujeres creo que de Venezuela. Esas son las más guapas de ellos, las venezolanas. Ay, y tiene una cosita. Es que las venezolanas son guapas, son bonitas. Son limpias. Y las brasileñas son más sensuales. Ah, nosotras tenemos el flow. Ajá. Y de Colombia también, creo que los chicos de Colombia tienen este flow que yo pienso... Yo digo, eres de Colombia, ¿no? Un día estaba yo... Háblame como un arco serie. Un día estaba yo trabajando, haciendo un video en Punta Cana. Ajá. Y el chico en la producción era... Es que no era guapo, pero era... Tenía onda. Yo estaba... Este chico no puede ser de acá, ¿no es? Este chico es de Colombia. No de acá, porque no sé cómo es la vibra de la gente de allá. Puerto Rico. Pero yo dije, mira, tú eres de Colombia. Y él sí, y yo... ¿Y cómo sabes? Y yo, nada, solo el acento. Y no, pero me fui de Colombia hace tiempo y no tengo más el acento. Yo, ah, acentí. Mira, yo de Brasil, ¿qué entiendo de acento? Carajo alguno, ¿no? Claro. No, carajo alguno de acento. Pero dije, dije, dije yo que era el acento, pero no, era la salsa. Regresando a los puntos chidos de la fama, cuando empezaste a tener varo, ¿qué fue, qué recuerdas que haya sido lo primero que te compraste así, que siempre quisiste algo, pues a lo mejor que no te hacía tanta falta, pero que siempre fue un antojo cabrón tuyo. Varo es dinero. Ajá, varo dinero, sí. A ver, mira, la primera cosa que compré con la primera plata, que hizo 12 mil, no dólares, 12 mil reales, Ajá. Fue como que 6 mil, 6 mil dólares sería en esta época, porque en esta época el dólar era tranquilo en Brasil. Como, sí, 5 mil dólares. Fue un video musical. Entonces hiciste un video musical. Mi primer video musical, con la única plata que tenía yo. Y ahí después, la segunda vez que junté una plata buena. Mira, ¿qué vende? ¿Qué pasó? ¿Qué vende? ¿Qué vende, joven? Soy chofer. Sí. ¿Qué incluye? ¿Qué sabe hacer como chofer? Lo llevo. ¿A donde sea? Sí. Si necesitamos llevar drogas. No, no es que no. Si necesitamos llevar armamento. Un poco. Si necesitamos llevar muertos. No mames, pues por razón no consigues trabajo. No, es así, yo no lo hago. No, pues aquí es pura gente que necesita eso. ¿Qué necesitas llevar tú, Anita? Hombres. ¿Hombres? Sí. Por ejemplo, si mi compañera necesita sexo, Pero hay que seleccionar buenos. Ajá. Bueno, está bien. Eso sí te sabes. Contratado. Apúntate. 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 El número. Te van a ver muchas personas. ¿Pero conoces los buenos de México? Sí. Enséñame uno. ¿Un hombre? Un hombre. Aquí soy yo. Chófer y gígolo, ¿no? No mames. Pero me encantó la respuesta. Me encantó, lleno de confianza. No, pues esos son huevos. ¿Este chico de verdad está en la calle diciendo que es su chófer? Sí. Sí. De repente así. No es de ustedes. No. Todo lo que vas a ver, a ver, en el escorpión normal, yo le llamo la ley de las improbabilidades. Todo lo que vas a ver es que sucede es porque soy un dios. No creo. Te lo juro. Creo que tú llamaste a este chico, ¿no? Nel. Una vez fue a un viaje que estaba yo, yo y una amiga, pero mi amiga quería follar a un chico. Y yo dije, bueno, ahí vinieron los fans pedir foto. Y los fans súper como buena onda. Ajá. Y ella decía, bueno, no tengo sitio para follar al chico porque estamos en el mismo cuarto. Y yo dije, espera. Y yo dije al chico, a los fans, mira, ¿ustedes dónde están? Y yo, no, estamos ahí en una casa, no sé qué. Y yo, ¿y tiene cuarto libre? Y ellos, sí. Yo dije, ¿puedo quedarme? Y ellos, sí. Y yo fue y quedéme en la casa de los fans. ¿De los fans, güey? Hasta el final del viaje, porque mi amiga se quedó ahí con el chico. Y hasta el final ahí me follé a un chico que estaba en esta casa también. cuando necesitas, ¿dónde quedarte? Avísame. A un amigo de los fans. Es que esta es la antigua yo. Ay. La nueva yo. Revívela. Ya. Pero cuando esté yo. La nueva yo ya se cansó, no hago más estas cosas, no tengo más energía. ¿Ya no? Ya no. Ya eres asexual. Ya guarda. No, pero ahora para follarme tiene que ser uno. Yo canto esto, mi nueva canción. Ahora para comerlo, debe ser uno A. Como un nivel, currículo y pruebas. Un 10. Y como pasar en todo. Es como, es peor que la entrevista de trabajo, para trabajar para el presidente del país, es para follarme. Requisitos para que Anita se folle un cabrón. Uno. Primero que todo, que tengo que sentir una energía. Energía. Una energía buena. Una energía buena. O a veces siento la energía mala. A la chingada. Y ahí pienso, mierda. Pero hubo una vez que sentí la energía mala, pero no la escuché. Dijo, ay, quiero divertirme, todo bien, va, va. Me la doy, no hay pedo. Y me jodí. La energía era mala de verdad. Ajá. Entonces, ¿qué? Ya no más. Ahora escucho la energía 100%. ¿Eso lo sientes dónde? ¿Qué? ¿En dónde sientes esa energía? ¿Dónde? ¿Dónde te das cuenta? Cuando se mira la persona y empiezo a sentir, creo que, ah, 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 bueno, tiene la buena energía, ahí, vamos a hablar, a ver si hablas, si puede seguir una conversación buena hasta el final. Claro. Y ahí hay que conversar bien, no sé qué, no sé qué, hablando, ah, ahí después, doy un besito. Sí, sí, lo siento, doy un besito. Ahí, en el besito, hay que sentir, claro, la cosita. ahí se siento, ahí espero un poco. Ahí se frunce o no se frunce. Ahí espero un poco, a ver si va a, como que, porque tampoco, lo que pasa es que, descubrí yo, después que volví a hacer la nueva yo, la nueva yo descubrió, la nueva Anita, que tú cuando follas a alguien, guarda la energía de esta persona, por lo mínimo, siete años. No mames. Siete años, guarda la energía de esta persona. No, yo tengo como no sé cuántas energías, exactamente, yo también. Ahora estoy haciendo un trabajo de limpieza de estas energías, para exorcizarlas, sacarlas y hacer, por esto, que ahora tengo que analizar la energía súper bien, ahí del beso siento, si voy a seguir hablando, si va a seguir la fogata encendida, se sigue, ahí voy. Es que tiene muchas canciones, como justamente para detectar ese tipo de cosas, ¿no? Para que te prendan. Sí, claro. Canciones fogosas. Y fuertes. ¿Cómo le llaman? Funk, ¿qué? Funk. Funk brasileño. Funk brasileño. ¡Ah, chingada! ¿A qué se refiere con la paradinha? Es como en Brasil, la paradinha es cuando paras, stop, you stop, como por algunos segundos, como paras, 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 pero no eres paras de otro tipo de palabra. Explícate, porque yo así lo tomé. entonces es una palabra brasileña, cuando estás bailando y, ¿sabes? Lo paras por un ratico. Párate, tranquilo, un poquito. Tranquilo, perro. Exacto, como pequeñitos stops. Enséñame palabras sexuales de México, porque estoy planeando, voy a quedarme acá por una semana, entonces si algo pasa, quiero saber qué palabras utilizar. Ok, claro, y no solamente te voy a enseñar palabras. Yo tomé estas clases hace un tempito, pero cuando las tomé, eran otras palabras. Mira, para que coquetes, hace mucho tiempo tomé las clases. Para que coquetes, le vas a preguntar a alguien, disculpa, ¿trabajas en FedEx? No, no es esto que quiero. Sí, escucha, espera. ¿Trabajas en FedEx? No, ¿por qué? Y ese paquetote. ¡Ah! No, pero no es esto que quiero. Sí, ¿por qué no? Palabras para utilizar. ¿Qué pasó? Pregúntale. Disculpa, disculpa. No, el viejo no. Sí, Al viejo no. Pregúntale, pregúntale, pregúntale. No, perdona, perdona, es que él no. Es que él está preguntando que si trabajas en FedEx. A este joven, a este joven. Pregúntale al señor, al del traje. Yo no voy a asediar a la gente de la tarde. Al del traje, pregúntale. Pregúntale. Hola, señor, mira, Dios mío. Pregúntale. No, yo no puedo preguntar. Anita tiene una pregunta. Hola, Dios mío, ¿cómo voy a preguntar? Hola, si el chico trabaja. Mira, ¿tú trabajas en FedEx? Yo no. No, ¿por qué? Mira, tenía la mujer ahí, no voy a decir esto. Hola, hola. Es que me pidió para preguntar el señor este ¿por qué llevas un paquetote? ¿Así? Yo no sé lo que estoy hablando, él me pidió para decir, Dios mío, nadie entiende esta del paquetote. Es que lo estás haciendo mal, porque es el timing. Tú sabes de tiempos y de ritmo. ¿Por qué? un viejito. ¿Trabajas en FedEx? Era un viejito. Mira, señor, ¿trabajas en FedEx? No. No, porque llevas un paquetote. ¿Ves? Ya. Es timing. Dios mío, ¿qué estoy diciendo? Que tiene una veja grande. Exacto, básicamente. Dios mío. Que se le ve el bulto. Ok, enséñame otra. Este, señorita. No, no. ¿Dónde habrá jóvenes guapos y apuestos y solteros? Gracias, chula. Gracias, chula. ¿Viste cómo me echó un piropo? ¿Tú querías algo más cachondo? Más cachondo, pero como que... Yo quiero algo para hablar en el momento. en el momento. Te voy a enseñar a traducir. Cuando alguien te dice, espérame, no muevas tanto en la cuna que se vomita el niño. ¿Quieres decir...? Tienes que bajar el ritmo, porque si no, va a acabar muy rápido. ¿Meter el niño? Es que va... Los hijitos van a salir. Exactamente. No muevas tanto en la cuna que se vomita el niño. Se vomita el niño. Pensé que era voy a meter niño. No, no, no. Meter los hijos para adentro. No, no, que se vomita el niño. A ver, tú dime un término brasileño, un término en portugués. Así, sexual. Es como está lleno de ganas, está paradísimo. ¿Cachondo? Cachondo, tarado. Calenturiento. Exacto. Pero a ver, algo como tú me estás diciendo en el momento... Estoy cachondo, estoy tarado, estoy totarado. 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 Mira, hay algo simples que puedo utilizar en un montón de situaciones que es gostosa. Gusto, muy gustoso. Gustoso. Exacto. De ese gusto, gustoso, así como brasileño, entrena un poquito, gustoso. Este es como, ay, qué sabroso. Sí. Ay, qué sabroso, qué rico. Qué rico, exacto. Ah, ya sé. Qué rico para mí sueña mal. Cuando estoy ahí y dice mucho qué rico, qué rico, yo... Es que suena así, de ahí se escucha raro para mí. Se escucha raro. Mira, cuando le dices a alguien que te lo quieres follar, follar es como muy español. Ajá, Muy español español. Coge. ¿Quieres hacer el delicioso? El delicioso... Lo entiendes. Estás... ¿Quieres aprender a sobrevivir en México? Es el trending. Mira, este ves, este ves. No, 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 te hacen una pregunta. ¿Qué? ¿Quieres hacerme delicioso? Tranquilo, Ned, piensa en la Biblia. ¿Ves cómo sí se entiende? ¿Ves? Él porque es gay. Atrapada. Por eso no quiere. Pero a mí, esto se escucha mal para mí. ¿El delicioso? Se escucha raro, sí, se escucha raro. Pues sí, también escuchamos un montón de pendejadas en portugués y no estamos diciendo... Pues si le dices a alguien ¿quieres follar? Se escucha también raro. Sí. Se escucha como película porno de los ochentas de España. ¿En serio? Sí, claro. ¿Y cuál es la palabra? Además de esta, además de quieres hacerme... ¿El delicioso? La más común es coger. Que en España significa nada más agarrar, pero aquí en México significa sexo. Es muy difícil esto para mí de entender en cada país cuál palabra que debo utilizar para cada cosa. Sí pasa que se consideran los brasileños como... pues como si fuera otro continente. Sí, total. Porque así pasa, ¿no? Sí, de repente dividan Latinoamérica, pero Brasil como que se corta aparte. Y todo es así, como las premiaciones, por ejemplo, en los Grammys, los Latin Grammys. Hay los Latin Grammys de todo lo que pasa en español y hay los Latin Grammys de todo lo que pasa en portugués. ¡Me taque cagado! Sí, y por eso que tú no ves a ningún artista brasileño en los Latin Grammys, los Latin Grammys en español. Sí. Y en Brasil no se queda tan claro esto, porque los Latin Grammys en portugués no es tan grande y ellos piensan que es todo una sola... Región. No, una sola premiación, como una sola fiesta. ¿Y eso los hace sentir excluidos o especiales? Ninguno de los otros, como si fueran países diferentes. Por ejemplo, si hay una premiación ahora en África, en Angola, por ejemplo, tú no sabes qué está pasando, como no conoces los artistas, pero allá tampoco van a conocer los de acá, ¿me entiendes? Claro, sí. Y así pasa, hay las premiaciones en Brasil que tú no conoces a nadie y en ellos las premiaciones de acá ellos no conocen a nadie. ¿Quién es la persona más famosa de Brasil? Aparte de ti. Neymar, creo. Ah, bueno, es que no sean futbolistas, que sea cantante o actor. futbolistas. Bueno, Bruna Marquezine que ahora tiene una película que se llama, no sé cómo se llama acá en México, Blue Beetle. Blue Beetle, sí, sí, sí. Ah, claro, sí. Sí, ella es brasileña y está ahí con la película ahí, exacto, de Super Hero. ¿Y tú cuándo vas a actuar? ¿Te gustaría actuar? Ya tengo, bueno, sale ahora el próximo mes, creo, octobre, no sé, octobre, noviembre, Elite, yo estoy en la última temporada. Elite. Sí. Ah, ya metieron brasileñas. Yo he estado ahí. Por razón, traes la palabra follar. Sí, exacto. Es que has convivido con muchos brasileños, digo, españoles. Españoles, pero mucho tiempo, sí. ¿Cómo consideras a la hora? Bueno, lo que yo escuché es... ¿Te la odias? ¿La odias o no la odias? No, la quiero muchísimo. Ah, sí, por favor. Además de ser muy guapa. Entonces, mucho featuring con ella. Ah, ¿por qué no me invitó? Se me invita a algo mañana. Ah, en exclusiva, Dona Paula, rechaza a Anita. Oye, ¿y por qué haces tantos featuring? O sea, ¿es parte de tu estrategia de marketing? Sí. ¿O los disfrutas mucho? ¿O qué pedo? Creo que por cuenta de los algoritmos, los artistas todos intentan hacer mucho esto de fit para que mezcle audiencias diferentes, diferentes países. Pero ahorita no estoy haciendo tantos fits. Ahora estoy haciendo cosas más sola porque creo que... No hay gente tan talentosa allá. Claro que hay. Lo que pasa es que estoy haciendo funk y es algo muy brasileño y en Brasil, y estoy haciendo en español, inglés, así que no sé si tiene tanto que ver con artistas que no conocen todavía el funk. ¿Cómo detectamos el funk? el beat. Ajá. Es como... Así es. Ah, eso. ¿En qué año te consideras que comenzaste tu carrera artística? Bueno, en Brasil... en Brasil fue el 2010. 2010. Pero acá fue cuando lancé Paradinha creo que hace cinco o seis años. Ajá. Por ahí, o siete, no sé cuándo. Downtown también, con su padre. Pero te tocó justamente esa evolución ya en lo digital, naciste en la era digital. Pero también te tocó esta tendencia en la que para de repente para pegar, para romperla, necesitabas... Bueno, no necesitabas, pero era natural que quien la rompía en TikTok la rompía en la música, ¿cierto? Ahora las personas solo conocen 15 segundos de una canción. Esto es una cosa de loco. Ajá. Así que creo que muchos artistas que se preocupan mucho con esto de los números y con esto de los charts están poniéndose muy como que ansiosos porque hay que pegar el TikTok y hace baile y hace lo sé qué para que en TikTok se pegue. A mí me gusta el TikTok pero creo que la música no puede ser solamente cerca de esto, ¿me entiendes? Tiene que ser hacer algo que ame, que te guste, independiente, se va a pegar en TikTok o no. Por ejemplo, para mí, por ejemplo, hago... Nadie acá y en Estados Unidos o lo que sea, en español, en inglés, conoce el funk que es algo muy de inicio y para mí es como un riesgo muy grande estar haciendo algo que nadie está acostumbrado pero que se jode, es lo que yo quiero hacer y si a la gente le gusta bien, si no le gusta, ok, a mí me gusta y sigo haciendo y hasta para mi país es difícil porque ellos no escuchan español, inglés tanto, escuchan siempre mucho portugués. Ah, sí. Entonces, como si yo estuviera ahí en un sitio que nadie quiere ver pero que se joda porque yo estoy bien, aprovechando el proceso y vamos. Oye, pero entonces, ya no entendí, ¿te gusta que peguen esos 15 segundos de TikTok o prefieres que peguen la rola completa? Prefiero que sea la canción completa. ¿Sí? ¿Tú no has hecho bailes en TikTok específicamente? Sí, siempre, claro. Ajá. En volver, se pegó por cuenta de un baile y yo no veo problema con esto, en verdad, a mí no me importa si va a pegar los 15 segundos a mí me toca igual, me da igual. Pero ¿quién hace el baile? ¿Tú lo haces? O sea, ¿quién lo inventa? ¿Quién lo hace por primera vez? Yo. Entonces, ya dijiste que no vuelvas a hacer featuring nunca porque... No, claro que voy, ya tengo feats grabados y todo. Tengo grabado con Sam Smith. Uy, Sam Smith, ya. Está súper lindo. Tengo también con una amiga mía, Chloe. Ajá. Tengo unos muy buenos grabados, pero es que no es mi prioridad, creo que antes yo estaba siempre, ay, esta canción, ¿con quién puedo cantar? ¿Con quién puedo cantar? Y hoy en día, no. Hoy en día, sí. Si estoy haciendo la canción y me toca alguien, por ejemplo, dos días estaba en el estudio con una persona, un cantante, que estaba escribiendo para mí. Y ahí, bueno, escribió una canción que nosotros dos estuvimos, wow, esta canción es, wow. Y decidimos grabar juntos y se quedó demasiado increíble. Ajá. Pero en un momento fue algo como que ay, necesito un feat. No, es como, o suenó bien. Es algo natural. Sí. ¿Cuántos conciertos a la semana te avientas más o menos? En Brasil, yo tuve como que 10 años de, no, no 10, pero 7 años de carrera sin viajar porque solo cantaba en portugués. en Brasil no existe esto de tour. Ajá. Todos los fines de semana hay que hacer conciertos. Entonces, viernes, como jueves, viernes, sábado, domingo, todos estos días, conciertos. Ajá. Jueves, viernes, sábado, domingo, jueves, viernes, sábado, domingo, siempre. Todas las semanas. ¿Y cómo chingados aguantas? Dios nos ayuda. Es muy pesado, muy pesado. Está cabrón, ¿no? Y en carnaval, por ejemplo, son 10 días de carnaval, canta todos los días. Todos los días. 10 días, sin parar. Y los conciertos, por ejemplo, mi concierto de carnaval es arriba de un truck y la tarima es arriba de un truck y ahí canta caminando por la ciudad y la gente te va siguiendo, como 500 mil personas. Y vas cantando al mismo tiempo. Pero, depende de cuánto tiempo el truck va a tomar para hacer todo el percurso. Por ejemplo, una vez, el truck, el caminón, delante de mi caminón, quebró. Y hasta que fijaron esto, 7 horas yo canté, por 7 horas yo estaba ahí. ¿Y de dónde sacabas tantas canciones? ¿La repetías? Repetía, repetía. ¿Tenemos una pregunta? No, no tenemos. Yo no tengo pregunta. Es que están preguntándome si trabajas en FedEx. No, ¿por qué? Pues por ese paquetote. Oye, lleno, sí, ella me dijo. Lleno, lleno. De la chingona. Para que vea mi exmujer que tengo un chingo de varo. ¿Qué tiene, Anita? Nada. ¿Estás sorprendida? para sorprender a mí hay que ser pesado, nivel. ¿Dónde lo estás sintiendo? ¿En qué parte de tu cuerpo estás sintiendo algo? Acá, una vergüenza ajena. ¿Con quién vengo? Con... Con este... Ah. Con Dulce María. Dulce María. Sí, a huevo. Sí, a huevo. Dios mío, nada, nada. ¡Cállate a la verga! ¿Yo? No, jamás. ¡Cállate a la verga! Yo lo estoy gritando. ¡Cállate a la verga! Eso. Eso, a huevo. ¿Cuántos tatuajes tienes? Incontables. Un montón. ¿Dónde tienes el más sensual? No puedo decir. ¿Por qué no? Si te lo hiciste es por algo. En el culo. ¿En qué parte del culo? ¿En el culo, culo? Como dos dedos arriba. ¿Pero por qué ahí? Porque yo estaba haciendo broma con mi papá. ¡What! Con tu papá no va a ver. No. ¿Por qué? Lo mismo me pasó con mi mamá en el otro día acá en la pinche inglés. Estaba con broma. No, mira. Estábamos... Yo y mi papá tomando una y sin hacer nada. Llamé a un tatuador en mi casa, no sé qué, no sé qué. Mi papá quería hacer un tatuaje. Y él no, pero duele mucho, no sé qué. Y yo dije, papá, no duele. Si quieres hacer, ¿tienes un sueño de tener el tatuaje? Hágalo. Y no, duele mucho. Y nosotros tomando, yo dije, mira, vamos a poner en Google cuál es el lugar más que tiene dolor para hacer un tatuaje. No mames. Y ahí, donde diga qué es, lo hago y vas a ver que no duele. Y cuando dimos el Google, decía que allá. y ahí, bueno, cuando estás borracho no te importa con carajo, pero es muy bonitito, es pequeñito, es escritor love en rojo, pequeñito, muy lindo. Y mi papá ayudó a escoger y escoger la posición que te decía. Muy bien, mi hija, te está quedando chulo. Yo pregunté, mira, ¿esto está asustador o está como lindo, como cute? ¿Y es cierto que es donde más duele? ¿Es el que más está dolido? Me dolió muchísimo. ¿Sí? La suerte que era muy pequeño, muy. Hoy en día creo que ni se ve tanto. A ver, yo te digo. Pues para saber, nunca te lo has visto seguramente. ¿Cómo lo haces? ¿Te pones frente al espejo así de...? Foto. Ajá. No puedo, no logro ver, solo foto. ¿Cuál es el segundo más atrevido? Adelante. ¿Adelante? ¿A qué altura? ¿Ya en la barba partida o un poquito más arriba? Ah, un poquitico arriba. ¿Y ahí qué dice? Es una flor de lotus. No te creo, a ver. ¿Con quién vengo? A ver, tú si estabas el nombre de ella. ¿Quién es? No sé. Sí saben. Si bailas, por lo menos una de Anita, o sea, si no te la sabes, por lo menos tienes que bailarla. ¿Sí lo bailé bien? ¿Qué? ¿Lo bailé bien? Terrible. ¿Por qué terrible? Enséñanos mejor acá abajo. Una pregunta más. A ver, díganos. ¿Quieres hacerme el delicioso? Sí, claro, sí. ¡Qué amables culeros! No mames. No le pierdas, hijo de la chingada. No mames. Ah, mira, este está mamado. No, pero tiene novia, tiene novia, tiene novia. no, tiene novia. ¿Eres el OSA? No. No es el OSA, no, se le pregúntale algo. No, gracias, no, no. Es que está preguntando que si trabajas en FedEx. No. Sí, es Anita, que si trabajas en FedEx, pregunta. No, 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 ¿y ese paquetote? Que tiene la novia, está loco. La mujer iba a pegarme en la cara. Vamos a querer ser una actriz, con este rollo de, las super heroínas y todo ese pedo. Creo que no tiene nada que ver conmigo esto, con mi personalidad real. Creo que tú, así como yo, tú también, tú tienes un personaje, está aquí así, haciendo tus bromas, tus cosas. cuando llegas a tu casa, eres una persona totalmente diferente. Así como yo, cuando llego a mi casa, soy otra persona. Y creo que no tiene que ver conmigo esto de, de, de así. Yo escribo mis, estoy escribiendo películas, escribo mis propias historias, películas, series, que si escribo. y, o, trabajé con una amiga produciendo una película que habla de autoconocimiento, de cosas que no tienen nada que ver con toda esta putería que hablamos, que hablamos acá. Es al revés, habla, introspección. El espiritual de, de conocerte a ti mismo y todo esto es súper profundo. Esta es la manera que adentré en las películas, actúe el año que viene, me invitaron para actuar en una peli. Bueno, a mí me gusta aventurarme en cosas nuevas. Anita. Cuéntame. Ha sido un honor para, para ti. Sí, sí. Estar con el dios del internet. Me encantó. Sí. Una experiencia, es, es el punto máximo de tu carrera. Te lo voy a decir que, bueno, nunca he estado con alguien que me hiciera sentir, ¿cómo dice? Sin reacción o en shock. Tú eres la primera persona. Es difícil ponerme así. Una cascada en tus canciones. Yo soy siempre la persona que está ahí, pa, 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 pa. Y tú, la primera que me pusiste, como, wow. Oye, por fin vas a ser famosa, dame en tus redes sociales. Bueno, Anita, con doble T, y bueno, a lo mejor podemos fingir una relación para que me ponga famosa acá en México, tú te pones famosa en Brasil. Ahí está. Somos novio por unos meses, subimos unas fotos y después ya. Sí, tenemos sexo sin compromiso, por deporte y ya. Sí, así, 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 combinando no, en Brasil hay un dicho que dice, el combinado no sale caro. Ah, exacto. nos despedimos con el grito de guerra. ¡Pelucho en el estuche! Muy bien. Ay, Dios mío. Espérame, déjame, me despido de mi ex esposa. ¿Y tú vives acá? Yo vivo donde yo quiero, soy una mamá libre. Vamos a ver. Qué buen beso. Ay, estuviste increíble, la menta. Sí, me encantó. Ten tu chicle. Gracias. Corta, corta. ¡Fantula! ¡Fantula! ¡Fantula!